¡Hola Pokéfans! Les saluda Smash 2 y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Plata Soul Silver Y bien chicos, bueno, esta vez me encuentro justamente aquí en Ciudad Azafrán y bueno, me preguntarán por qué Eh bien, como le ven en el título, vamos a tratar de capturar a Latios y a Latias Eh bueno, acá podemos capturar a Latios de forma normal sin realizar ningún evento Y a Latias realizando un evento, así que vamos a hacer las dos cosas a la vez Esperemos que no se haga muy largo, así que bueno, vamos primeramente acá Estoy acá justamente en la casa de la niña copiona, de la maldita copiona, la que copia todo Eh, tenemos que hacer esto imprescindiblemente ya que si no hacemos esto, eh, se va a... No se activa o no, no aparece Latios en el mapa, principalmente no nos encuentra este máximo No nos encuentra y no nos, eh, bueno, no nos encuentra y eso Tenemos que hacer esto para que nos encuentre Como dice que ha perdido el muñeco y si es que lo encontramos Puede quedar muy agradecida, así que bueno Eh, vamos a irnos justamente a Ciudad Carmín A la primera ciudad que llegamos, eh, desde nuestro... nuestra región Desde Yoto, así que vamos principalmente, vamos a irnos para acá a la casa del club Pokémon Espérenme un rato, esperen, esperen Que idiota, estaba sin sonido Y esperen, pongo ahora el sonido y de una hacemos ya Vamos ahí, 15, creo que estaba bien ahí Ahí está, creo que sí Bueno, eh, perdón por no ponerle sonido, es que estaba tratando de hacer unas cosas Bueno, yo les explicaré más adelante Estaba tratando de hacer unas cosas Y por eso bajé el volumen, porque estaba escuchando música además, así que bueno Y como podrán ver, aquí es el Pokémon de la pequeña niña Aquí está, ¿no? Es un Clefairy Ah, no, es un Pokémon de Clefairy Ok, tenemos que hablar con este man y bueno Me encantan los Clefairy, pero jamás podría capturar uno Eh, por eso me conformo con este Pokémon de Clefairy ¿Qué he encontrado? ¿Qué? ¿Dices que la niña que perdió este Pokémonñeco está triste? Entendido, devuélveselo a esa niña, ok Nunca lo haré, maldita sea Ok, tengo el objeto perdido, pero Eh, ni medio salgo de esta, de esta, de esta, de esta casita No se encuentra este Máximo, así que vamos a ver qué nos dice Buena, soy Máximo, el campeón de la Liga Pokémon de Hoey ¿Te conozco de algo? No, debe ser imaginación mía Es que todos los entrenadores a los que me he enfrentado Eh, tienen la misma mirada Sí, los entrenadores que tanto dolor me han causado Ok, aquí nos muestra a Latios Y bueno, ah, por cierto ¿Has oído hablar del Pokémon llamado Latios? Eh, trata de averiguar, eh, por qué Latios abandonó Hoey Eh, su territorio original Y vino hasta Canto Eh, bueno, no sé Latios posee un estrecho vínculo con una gema conocida como Rocío Bondad Que el hecho de que Latios haya aparecido en la región de Canto Debe de guardar alguna relación con el Rocío Bondad Eh, Latios es capaz de recorrer largas distancias Es muy difícil seguir la pista sin un dispositivo de seguimiento Pero no dirás que te come la intriga Ah, que sí Bueno, es posible que volvamos a encontrarnos en otra ocasión Claro que sí Luego para hacer el evento también aparecerá otra vez Así que, nada pues Y como verán en el Poké Gear ya nos aparecerá este Latios Eh, Latios mejor dicho, acá está Y bueno, eh, tuve que indicarles Antes no parecía Y tenemos que hacer esto imprescindiblemente para que nos salga Y bueno Ok, eh, como pueden ver tengo mi Wofet acá Esa cara que tiene tan... Ah, tiene una cara tan perturbadora, no sé qué Así que bueno Eh, como ya saben El truquito para hacer que... Para capturar un Pokémon errante Como saben, este Latios es errante aquí en Pokémon Sol Silver Mientras que en Pokémon Hergol es un Pokémon no errante O... Es un Pokémon de evento En el Pokémon Oro Hergol el errante es Latias Así que bueno Ok, vamos a hacer este truquito en esta parte A ver si es que nos sale Ok, como ven ya se movió un poquito Bueno, vamos a hacer acá Vamos a cambiar de ruta Acá mismo Y bueno, creo que esto lo voy a pasar rápido Porque tengo que hacer varias cosas Y... Eh, bueno Ya les explicaré luego Así que vuelvo Y bien chicos Bueno, estoy de vuelta acá Y como pueden ver Eh, me cambié de ruta Me cambié de Pokémon Y todo eso Así que bueno Eh, estaba probando en la... En esa otra ruta Que estaba bastante jodida Estaba muy difícil ahí Eh, es que es una ruta muy larga Y... A veces no te salía mucho Y bueno Estoy acá Y bueno, como puede ver Ya creo que estaba acá Espero que no se haya movido Ok Justamente está ahí Y bueno Vamos a empezar con este Huevo Fett Y bien Genial, genial, genial Bueno Saqué a Huevo Fett Simplemente porque tiene Sombra Trampa Y no va a poder huir Este maldito desgraciado de Latios Y bueno Ah... Este grupo Huevo Fett Mejor dicho Ok Ah... Bien Eh... ¿Qué podemos hacer? A ver Este puede hacer un ataque Vamos a hacerle contador Ok En serio Vamos a hacerle contador igualmente Protección ¿Para qué protección? Lo malo es que Huevo Fett No puede tirar ningún solo ataque No puede tirar ningún ataque Eh... Bueno Ok Vamos a hacerle manto espejo Vamos a hacerle manto espejo Porque manto espejo devuelve Creo que es el doble de potencia Como pudieron ver Y bueno Ah... Suerte que no le mató Porque no es muy eficaz Pero bueno Ok Eh... Genial Bueno Ah... Espero que se capture por favor Eh... Tengo a Huevo Fett Eh... Tiene buenas defensas Y como pueden Pudieron ver Ese ataque Que no me hizo nada de daño Además soy psíquico Así que genial Bueno Vamos a tirar Eh... Vamos a comenzar con Super Balls Eh... Yo solo sé que no No se va a escapar Porque tengo Shadow Tag O Sombra Trampa Y nada Y nada pues vamos a Hacer todas las Poké Balls Posibles Eh... Aguanto bastante bien Me baja la defensa especial No más Eso está mal Pero bueno Estamos aquí para capturar Este maldito desgraciado De Latios Ah... Como no saben Que intenso que fue Encontrarle O buscarle Tantas veces Creo que me devoré Como una media hora Buscarle Y no Ah... Casi Y no me salía Pensé que ya se iba a capturar Ah... Mierda Ok Estos son bastante jodidos De capturarse Latios también Ya que estos Se pueden curar Su estado Si es que lo paralisas O lo haces cualquier huevada Así que Nada pues Ah... Genial Genial Nos sigue bajando la defensa especial Pero bueno Eh... Drago aliento Nos... Ah... No me hagas esto Eh... Y ahora ¿Y ahora qué hago? No No me voy a guardar Joder Debí curar Mejor dicho Debí curar Mierda Y vamos a sacar a Crobat Ya nada A ver Ah... ¿Dónde se le mofa? Ah... Se escapó Mierda Bueno Ah... Voy a hacer de nuevo Así que Vuelvo Y bien chicos Bueno estoy de vuelta acá Y... Eh... Bueno No se demoró mucho En salir otra vez Pero... Mierda Sale un Murcro Que jodida mierda Por favor sale 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 Vamos 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 Ah... Ya se movió Delay Se movió Mierda Mierda Vamos a ver Vamos a ver Delay Se movió esta madre Ah... No sigue Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Vamos a ver Vamos a ver Ok Genial 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 Ah... Ya pensé Darme por vencido Lo bueno es que Se queda con la misma vida Que dejamos la última vez Así que Ah... Pues spamear pokeballs Y bueno Como es de noche Espero No tengo Ocaso balls Mierda No tengo Vamos a darle una Velos ball Nada A ver Vamos a Vamos a seguir con las Ultra balls Vamos a darle a tope Ultra balls Ah... Me paraliza Mierda Ah... Ok El resplandor Nos baja la defensa especial Bastante Y eso es lo malo Ah... Mierda Eso es lo malo Eso es lo malo De esa mierda De ataque Que nos sigue bajando La defensa especial Ah... Mierda Ah... Dije... Ah... Dije ya Mierda Vamos, vamos Vamos, vamos No sé por qué coño Se hace protección el maldito Y siempre falla Ah... Siempre falla Qué idiota Idiota Latios de mierda Eres un idiota Y para mí que creo que ya no tiene más PPs Ok Ah... Ok El resplandor Nos hace un buen de daño Vamos a recuperar vida Porque no quiero estar buscándole otra vez No quiero No quiero Vamos a restaurar vida Y a ver Ah... Hiper poción Creo así Bueno, la hiper poción Y... También vamos a restaurar la... La defensa que nos dropearon Que nos bajaron A ver Tondera Acá creo que era Ah... Precisión Defensa 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 especial Vamos a echarle una a este Vamos a echarle dos si es posible Vamos a echarle... No, no hay más No hay más Vamos a seguir con las Pokeballs Vamos a aguantar mejor ahora los golpes Vamos a ir... Vamos a ir a tope Creo que en este episodio solo voy a tratar de capturar a este Latios Porque estoy viendo que me está demorando mucho y bueno... Ah, mierda Dragón Alive me quita más Ah... A ver... Vamos a recuperar vida Principalmente la vida Ah... Ah... Me está poniendo de los nervios esta madre Me está poniendo de los recontra nervios A ver... Se cura Bueno, no importa A ver... Genial Vamos ahí con Ultra Ball Ah... Mierda Vamos, 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 vamos Creo en ti Creo en ti Bobo Fett Ah... Nos quita bastante No sé por qué Ah, creo que es daño... Daño fijo El... Drago Aliento creo que quita una cantidad de peces Eh... Creo que sí, ¿no? Es una cantidad fija de peces Ah, mierda Oh, 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 oh Ok, ah... Vamos de nuevo a restaurar vida Y eso es todo lo que podemos hacer ahora Drago Aliento Vamos a ir con las Pokeballs Ah, mierda Por favor, captúrate Cabrón Ay, qué asco que me da Vamos a ir con la Super Ball Vamos a ir con la Super Ball Vamos, 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 vamos Me está dando tantos problemas Este Latios Y recuerdo que Pensé que me iban a dar más problemas Los otros errantes de las... De... De... De Yoto Pero no, esta madre me está dando tantos problemas No es ni de esta región el desgraciado Y tantos problemas que da Oh, mierda Vamos a curarnos otra vez vida Porque no voy a resistir otro Drago Aliento Así que vamos a ello Tiene una barbaridad de peces este huevo No, 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 no Paralízate Ok, genial Suerte que se paralizó Porque hice manto de espejo Le iba a pegar doble de daño Y lo iba a matar Mierda Bueno, vamos con Super Balls Ultra Balls, mejor dicho Vamos ahí Por favor Vamos A ver, a ver, a ver Vamos a curarnos otra vez Vamos ahí Ya no tengo más cura vida Creo que tenía Sí, tengo restaurar a todos Sí, restaurar a todos Igual me quito el parálisis Está super que genial Ok En serio un crítico Puede ser crítico esta mierda Pero es un daño fijo ¿Cómo coño puede ser un crítico? Ok, vamos ahí Vamos ahí Muy bien, vamos a seguir con las Ultra Balls Me quedan solo 15 Y mierda Espero que no se me acaben Por favor Mierda Captúrate Cabrón Vamos con una Honor Ball Ah Es desperdiciar a lo bruto Ah Golpe crítico Mierda Golpe crítico Claro que sí Es desperdiciar a lo bruto Las otras Poké Balls Las de menos ratio Así que Nada pues Ay Me paraliza Mierda Qué maldito Muy bien Vamos a seguir Yo estoy tranquilo acá Todavía no me estoy sulfurando Oh 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 Bien 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 Gracias Viva Bueno estaba tranquilo Estaba bastante tranquilo Bueno Eh No sé Creo que es por Por tanto tiempo que no he grabado Por eso estaba un poco tranquilo Pero me estaba dando un poco de sueño ya Pero bueno Hemos capturado al maldito Desgraciado de Latios Ok Muy bien Ah No ni mierdas Te vas a morir en la caja Te vas a podrir ahí Así que Bueno Creo que estamos bastante bien de tiempo Y creo que voy a hacer los dos Pokémon Los dos Pokémon legendarios Los dos hermanos Creo que Los dicen Así que Nada pues Vamos a A ver Me parece que era en Ciudad Plateada Sí Ciudad Plateada Vamos a ver si es que podemos hacer ese evento Y Nada pues chicos Estoy bastante feliz Me estaba ya No sé Como que acomodándome Para seguir rotando Pokémon Y bueno Qué genial Ok Muy bien Vamos a A ver Sí Creo que ya no vamos a necesitar a este huevo Fett Así que Para capturar a Latias Este Latias No es errante acá Así que Solo necesitaremos a este A ver No sé A cuál podemos sacar Vamos a sacar a alguien Sí Sí Podemos sacar a Gengar Ahí está el maldito Latias Dejémoslo ahí Ahí que se pudra Vamos a sacar a este Gengar Posiblemente Por A ver Vamos a sacar a Gengar Sí Vamos a poner a Gengar Porque me parece que ese Latias Está a nivel 50 Más o menos O 40 Así que No sé Creo que No sé Bueno Bien Para hacer este evento Tenemos que utilizar un chat Un cut Un cut chat Así que bueno Ese cut chat Se encuentra justamente aquí En el desmume En el En los chats En el chat list Y bueno Creo que ya lo están viendo Ya la tengo aquí Tenía dos Tenía otro también Que no me sirvió Pero bueno Tengo aquí el Bueno Se llama Action Bueno Es de Action Obviamente Se llama Event code Uno más Item LR Enim storm Ese es el El chat O el El evento De este Latias Así que bueno Nos van a regalar esa nota Y bueno Vamos a ponerle que sí Vamos a activarle Y A ver A ver Ahí está Ya está activado No sé por qué Entré acá Ok Vamos a ponerle acá Y bueno Vamos a aplastar Nuestros dos comandos Que vendrían siendo Nuestras dos teclas LR Que en nuestro caso Sería QW Que bueno Creo que es por defecto Esos Estas teclas Así que bueno Vamos a aplastar LR Y espero que se active Ahora de una Ah Mierda En estos También se me sabe Demorar bastante A ver No sé por qué Siempre se me demora No me sale a la primera Siempre Pero bueno Me sale a la segunda Ok Como pueden ver Nos salió aquí Este mansito El de las tortillas Esta de verde aquí Y que bueno Vamos a ver Que nos dice Hola Tú debes ser Smash He recibido un regalo Para ti Aquí tienes Smash Has recibido El siguiente regalo Mystic Cristal El cristal de Mystic No Este es Un objeto Que nos lo regalan Para poder Para que se active El evento Así que bueno Tenemos el Pokémon Aquí Bueno Mystic Cristal Vamos a salir de acá Y vamos a irnos Justamente hasta Acá donde Restauran los fósiles Porque tenemos que hablar Con el restaurar fósiles Y él nos va a hacer Un encargo Bastante genial Así que bueno Y como podrán ver Aquí hay alguien 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 Ok Aquí está Máximo A ver qué nos dice esta vez Las personas que consagran A su vida A seguir un camino Son dignas de admiración Pero si lo hacen Solo por ambición No tengo miramientos Con ellos No sé qué coño Dijiste Pero bueno A ver Eso que tienes Es una piedra Un tanto extraña A ti Sí que te gustan Las piedras Hay algo que brilla En su interior Es como si Encerrar algún Extraordinario secreto Sería mejor Llevárselo A un experto Para que la examine En este caso Está aquí No Smash Ha donado El Mystic Cristal No doné Solo le presté Voy a examinarlo Ok Vamos a ver Qué nos dice Ya está Disculpa las esperas Me he llevado un rato Pero al final He sacado algo Y claro Esto es un cristal Dotado de un misterioso Poder llamado Rocío Bondad Ok Genial Saltó de la alegría Has obtenido Rocío Bondad Ok Claro que sí Dicen que el Rocío Bondad Es el alma cristalizada De Latios y Latias Y que tiene el poder De liberar el potencial Latente de ambos Parece ser que sus almas Están ligadas al Rocío Bondad No sé cómo ha venido A parar en canto Este Rocío Bondad Pero podría servirnos Para atraer A alguno de ellos A alguno de los dos Ok genial Obviamente Vino a parar acá Porque este es un objeto De cuarta generación Así que bueno No lo vas a encontrar En tu joen deseado En tu joen de la vida Ok Ahí podemos ver Que está este máximo Otra vez Al fin hemos conseguido Hacer Aparecer a Latias Ok Muy bien Latias Desprende una poderosa Aura combativa Pero voy a cederte Ese honor a ti Ok muy bien Genial Vamos a ver el objeto El objeto es el Justamente creo que estaba acá Ahí A ver No Ahí A ver Ahí está Rocío Bondad Dice Un orbe fantástico Que debe llevar Latios Y Latias Sube el ataque especial Y la defensa especial Bastante bueno ese objeto Para Latios Y creo que no se puede utilizar En competitivo No sé Creo que estoy mal No sé Creo que no Nunca he visto Nunca he visto Así que bueno Principalmente vamos a empezar Con Ampharos Es nuestro captura Legendarios Así que Nada pues Vamos a guardar Principalmente Porque soy medio fail Así que Ahí estamos Además si es que lo matas O es que lo debilitas Solo tienes que entrar A este laboratorio Y salir Y otra vez te lo encuentras acá Así que es bastante fácil Conseguirlo otra vez Así que bueno Vamos a ver Que trae esta madre Genial Genial Hola Latias Muy bien Tiene el sexo ya Este Pokémon legendario Pero todos los Latias Son hembras Obvio Ok Vamos a ir con Onda Trueno Onda Trueno Se paraliza Ok Creo que este chispazo Es un daño O sea No es súper efectivo Pero lo voy a hacer Bastante daño Así que Voy a sacar a Crobat Porque Ok Bola Niebla Por favor Ok Muy bien Voy a sacar a Crobat Ya que tiene el El Lodo Negro Y además este ladrón No creo que le mate No creo que le mate Porque no tiene mucha potencia Ok Genial No le mata Y creo que estamos Bastante bien ahí Este ataque Si que nos va a hacer Mucho daño Porque es súper eficaz Pero bueno Ok Vamos a Utilizar los Ultra Balls Mierda Me olvidé de comprar Los Ultra Balls Mierda 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 Nos baja la defensa especial Vamos a cambiar Lo malo es que Esta madre También tiene Este ataque O este estado Para curarse Ok Se paraliza Para curarse El Parálisis Así que nada Pues vamos a Seguir con Super Ball Creo que Super Balls Van a ser muy Muy Buenas acá Ya que no tenemos Muchas Ultra Balls Así que bueno Vamos hasta que se nos acabe Ok Nos baja la defensa especial Creo que nos bajó anteriormente Pero bueno Seguimos 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 Oh Me mata Mierda Vamos a sacar a Rayquaza Vamos ahí A ver Acá Acá Ahí está Muy bien Creo que ya les dije Que no voy a utilizar La Master Ball No sé Voy a ver En qué utilizo Voy a utilizar En un Pokémon Bastante jodido Así que Nada pues Vamos a Oh Es ok No No sé Luego al último No sé Haré un pequeño video Especial Haciendo cualquier huevada Que se me ocurra Así que Nada pues Ok Oh Mierda Mierda Maldito Latias Por favor Captúrate Oh Debí comprar más Pokéballs ¿Por qué soy tan Por qué soy tan Despreocupado Mierda Mierda Vamos Cabezazos Zen Nada Cabezazos Zen Puede hacer retroceder Pero bueno No es el caso Además nos estamos atacando Así que nos da lo mismo Además Cabezazos Zen Es físico Y Latias No se considera Por ser un Pokémon físico Así que bueno Vamos a darle una super poción Este Rayquaza Ok Se paraliza A buenas horas Que se paraliza Vamos a ir con Super Ball Pa 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 Vamos vamos Hidrochero Super Ball Por favor Ah Ah En serio No se está curando Ok Ahora sí No sé por qué Porque abrí la boca Solo cuando abrí la boca Se curó El desgraciado con alivio Mierda Ok Ah Mierda Porque Porque Debo ponerle super El falso tortazo A esta madre Pero bueno Ah Cabezazos Zen Mierda No A ver A ver Me voy a demorar Un mundo aquí Tratando de capturar Ah Mierda No Por favor Ah Creo que Quiero que ya se muera O no sé Creo que lo voy a matar Para Para volver Desde el principio Ah Mierda Pero no Vamos a ver Hasta donde podemos llegar Vamos a ver Hasta donde podemos llegar Vamos a jugárnosla Y todo eso No vamos a ir Ah Casi 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 Ok No me mata Genial No me mata Vamos a utilizar otra Máxima poción Ah Que rabia Bueno No rabia No sé No tengo rabia Nomás que me molesta Porque No se capturan Pero no tengo rabia Oh Genial Muy bien Ah Ya estaba desistiendo Ya quería Quería matarlo Para hacer de nuevo Y comprar más pokeballs Y eso Así que bueno Tenemos a Latias aquí Pokémon Eon Dragón psíquico Altura 1 metro Con 4 Centímetros Peso 40 kilogramos Se comunica Por telepatía Su plumaje Refleja la luz Lo que le permite Hacerse invisible En serio Es plumaje Eso parece más Un jet Este Latias No sé Plumaje What the fuck Ok No vamos a poner mote Y nada de esas mierdas Así que Ok A ver que nos dices De más Me he ausentado Demasiado tiempo De la liga Pokémon de Joy Tengo que irme ya No te pregunte tu nombre Da igual En serio Ya me lo dirás En otra ocasión Ok Genial Hasta luego Ok chicos Bueno Creo que llegamos Hasta el final Aquí Espero que les haya gustado Y si es así Por favor Dale like Comenten Compartan si quieren Y suscríbanse Si no lo están Y sin más que decirles Chicos Y yo me despido Comianfaros Hasta luego Chau Y bueno Lo que queremos hacer Lo siguiente Ok Primero Lo guarde Ok Vamos a que se guarde Y vamos a Cerrar De la liga De la liga De la liga Puede cerrar De la liga De la liga De la liga De la liga Y simplemente Vamos a A la carpeta Donde se guardan Las partidas Por ejemplo Yo estoy jugando En eliga De la liga